Dice a Jesús Talamantes al oír esos clarines Vamos con toda mi gente a perseguir a Martínez Arriba caballo güero, arriba caballo prieto Vamos a aventar balazos a Martínez y a perfecto Año de 1900, del 24 en que estamos Ya murió Julio Martínez, ahora sí libres quedamos Decía Silverio su hermano, mire compadre no vaya Que conmigo basta y sobra para ganar la batalla Decía Jesús Talamantes, compadre tú bien lo sabes Que llevó un gallo muy fino que se llama Pedro Chávez Pasaron por San Mateo con dirección a Milpillas Y allí les dieron razón, estaban en Barranquilla Decía Don Ambrosio Pérez, vamos siguiendo ese coche Tengan presente que somos defensa de mala noche Talamantes y Martínez se agarraron a balazos Que parecían gallos finos aventando navajas Martínez cayó bien muerto, tirado al pie de un encino Talamantes malherido sobre el caballo mojino Decía Tiro Docio Alamillo, ahí les decía así nomás Arránquenle la cabeza a ejemplos de los demás El cuerpo de Talamantes lo bajaron en camilla La cabeza de Martínez en los tiempos de la silla Decía Don Clemente Flores, nos vamos a la vanguardia Chonzalas con los heridos que cubran la retaguardia Talamantes fue velado en su casa en la brillada La cabeza de Martínez en la alameda colgada Ya con esta me despido, cortando flores de marzo Murió Jesús Talamantes, el jefe de Valpa y Sol Este corrido señores, es dedicado a un valiente A Maurito Talamantes, apreciado por su gente Era de raza muy fina, también fue un gran presidente Valparaiso Zacatecas, como ha llorado su muerte De esa persona tan fina, que era muy noble y valiente En todos los corazones, Maurito sigues presente Mil novecientos ochenta, veinticinco de noviembre Ya venían de Ciudad Juárez, cuando ocurrió el accidente Donde murió un compañero, quedando Mauro inconsciente Lo trasladaron de urgencia, la orden así fue girada A San Luis fue trasladado, por órdenes del gobierno Para prestarle atención, para tratar de salvarlo Con el paso de los días, llegó la triste noticia Murió Mauro Talamantes, que tristeza se sentía Ha muerto un hombre de casa, todo el pueblo lo decía En Zacatecas, señores, ha muerto un gallo muy fino Hombre con muchas agañas, era valiente y sencillo Como te extraña tu gente, por todo será querido Vuela, 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 palomita, para tener ese huizache Malpara y suesta de luto, por este triste percance Ya escucharon el corrido, de Maurito Talamante Con el permiso de todos, voy a empezar a cantar El corrido de un amigo, que ahorita en el cielo está Murió a los 31 años, Jesús Robles Aguilar Lo conocían como Tuki, Allende, Mer, Colorado Y en todo el paraíso, él siempre fue movimentado Le gustaban los rodeos, también andar a caballo En el año 2012, Jesús salió de su casa Iba con rumbo a Denver, pero no se imaginaba Que una muerte tan cobarde, en Denver ya lo esperaba El día 11 de junio, allá por la madrugada A la salida de un baile, a que solo secuestraba También a su camarada, Juan Antonio se llamaba Y no se me aguente, compa Jorge Rópez Olivares Puro Valparaíso, Zacatecas, oiga En esa mediodía, a dos cuerpos se encontraban Tenían huellas de tortura, y balazos en la cara Eran el chato y el toqui, en las vías del tren estaba Dicen que fue confusión, nunca se supo por qué Ellos serán muy tranquilos, todavía nadie lo cree Que Jesús, Robles y el chato, ahorita en el cielo estén El día 21 de junio, a Valparaíso llegaron Los estaban esperando, sus padres y sus hermanos Y el día 22 de junio, a los dos los sepultaron El día que los sepultaron, la banda iba tocando Amigos y familiares, y mucha gente llorando Pero toqui desde el cielo, sus hijos se están cuidando Ya va llegando diciembre, me voy para Valparaíso Voy a agarrar la paranda, con todo y con mis amigos Voy a disfrutar el tiempo, estuve por ahí perdido Que bonita es su feria, ay que bonitas mujeres Hacia las dos y la tambora, el día 12 de diciembre Y se las lleva a su casa, todo aquel que mal las puede Venga a lavar paraíso, y que me toquen corridos Toquen Jesús, amantes, este se más consentido Después bandido de amores, porque yo a él se lo admiro Y él es un saludo para toda la raza Que se encuentra en Carolina en el norte Y Denver en el colorado ¡Puro Valparaíso Zacatecas, compa! Que se venga Freddy Torres Y mi compa Juan Bañuelos Vamos a calar la banda Por todito el valle entero Las cervezas que no falten Porque con ellas me alegro Vámonos a el bulevar Que la reina va a pasar Que a toditita la gente Está empezando a llegar Esborrachos tan queridos Todos van a parrandear Ya con esta me despido Con este humilde corrido Que se compuso un buen amigo De Zacatecas querido No se olviden de su tierra Esto es lo que yo les digo Oigan amigos La historia De un humilde ranchero En su caballo A la santo Y la bajan A un encerro Bájaros no vuelen alto Para que escuchen mi canto La sara andaba descalzo Pero feliz en el rancho Si oyes sonar la tambora Raúl le dice Amado Preparar bien tu caballo Pa ver rodeo en San Ramón Entre los toros El chivo Y bueyes para colear Lázaro grita en la puerta El pinto de Villarreal Puente Quila de Barrica Bendito Odicia Mercedes Lázaro se va pa'l norte Ya no tumbaran los bueyes Adiós mi madre Chuyita Ya me voy pa' California Voy a ganarme un dinero Para pedir por mi novia La nostalgia del terruño Con el tiempo regresó A su padre encuentro enfermo Y a su alasana encontró Yo les digo a mis hermanos Es la ley de la vida Ahora vivo en California Muy feliz con mi familia Lo que nunca imaginó Que la suerte cambiaría Por una fuerte impresión Un tumor le encontraría No pasa nada mujer Dijo a su esposa Vicenta Dios es quien nota la vida Y él sabe cuando va a quitar Confío dijo a sus hijos Con la sonrisa en la cara El sagrado corazón Y la guajalupana Lázaro vivía el momento Lo que enalazan lucero Decía los de la tambora Y a mi caballo canelo Cinco años más pasarían Y a veces en agonía Son recuerdos de un amigo Son recuerdos de un amigo El que jamás se rendía 2010 ya me despido A su familia y amigos Ya les canta este corrido Son memorias de un amigo Son memorias de un amigo